Atlético jugó anoche en el Monumental, su segundo amistoso de esta pretemporada. El primero en la ciudad de Rafaela, por eso esa muy buena concurrencia de gente ávida de ver fútbol de su equipo. La crema recibía a tiro federal de Rosario y presentaba para sus simpatizantes a los dos refuerzos. A Sebastián Arrieta y también a Alexis Blanco, que fueron titulares en el equipo de Barrio Alberti. Que salió a la cancha con Guillermo Zara en la portería, Oscar Carnielo fue el libero de la línea de tres, Fabricio Fontanini marcando por derecha y Martínez Brun por izquierda. En la mitad de la cancha, Joel Sachs por la derecha, Diego Fraire por la izquierda, Serrano de la Fuente en el doble cinco, Arrieta como enganche. Y en el ataque, los elegidos, en este caso tal como ocurriera también ante el Deportivo Morón, fueron Shigli y Blanco. Imágenes de lo que fue el amistoso con esta primera jugada controversial. Se enojó mucho la gente que vino desde Rosario porque era gol lícito de Armani. Sin embargo, el asistente marcó un fuera de juego totalmente inexistente. Vemos que la pelota ya partió y estaba igualmente habilitado el ex atacante de Ñul Solboy de Rosario. Aquí hay Matías Shigli que intentaba sorprender con una sutileza buscando por arriba, pero el arquero enviaba la pelota al tiro de esquina. Centro de Diego Fraire. Peina a Martínez Brun y aparece por el segundo palo Alexis Blanco. Este pibe de independiente que proviene de italiano que vino para hacer goles y que comienza a pagar en su segundo amistoso. De esa manera prevalecía dentro del área chica anticipando a su marcador y adelantando a la crema en el resultado. Lo negativo que dejó el amistoso fue el rendimiento de la defensa. Aquí con una grave desatención que posibilitaba que Javier Rossi de esa manera logre el empate. Joel Sachs que se proyectaba el ataque al centro y Fabricio Fontanini que se había quedado en el área tras una jugada de bola detenida. Esta era la segunda jugada. Elevaba su remate por sobre el travesaño. Así se fueron los primeros 45 minutos con el partido empatado 1 a 1. Imágenes del complemento donde se agudizará el problema que tuvo Atlético en defensa. Se filtra Armani en situación de mano a mano y define junto a un palo. Vamos a ver que por el medio con bolas cruzadas, por distracciones, la defensa nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Y esto es algo que llama la atención ya que individualmente son tres buenos futbolistas que además se conocen y fueron la columna vertebral. O el sostén en determinado momento del campeonato en la temporada pasada con Carlos Marcelo Fuentes como entrenador. Aquí intentaba Atlético pero como vemos tenuemente era superior en ese pasaje el equipo rosarino. Y Atlético buscaba como podía aunque sin demasiadas ideas fundamentalmente porque no gravitaba Rieta y tampoco lo hacían los carrileros. Si Sergio Marclay que ya estaba en cancha y la dupla que vino desde el banco se combina, se encuentra para torcer la historia en favor de Atlético. Centro del pájaro Marclay y aparición goleadora de Fernando Maco Sanpedri para que con ese cabezazo ponga el 2 a 1 en favor de Atlético de Rafaela. Seguimos viendo aquí falla Sara y se termina salvando sobre la línea Atlético porque reitero una vez más la defensa de la crema cometió errores graves como seguimos observando en las imágenes. Algo positivo es que convirtió Blanco que hizo 2 Sanpedri y que también jugaron bien Shigli y Marclay. Esto implica, esto significa que están afilados los delanteros de Atlético para lo que será el recomienzo de la B Nacional el próximo viernes cuando Atlético juega en Córdoba frente a Belgrano. De esta acción llegará el segundo tanto de Sanpedri, el tercero de Atlético bien por el delantero ganando por potencia, por presencia física a su marcador y de cabeza otra vez definía el partido en favor de Atlético de Rafaela. Era el 3 a 1 de este partido amistoso que tuvo un resultado me parece bastante mentiroso porque si bien Atlético lo terminó ganando merecidamente está claro que un empate no hubiese sido descabellado y seguramente a Trullet el rendimiento de la defensa lo ha dejado más que preocupado.